Música Una conducta humana es más compleja de lo que todos creemos, por eso cada sociedad ha procurado tener los mecanismos más idóneos para regular la convivencia. Existe un verdadero contrato social donde a través de las diferentes leyes se imparten las normas para que cada componente, sea ciudadano o no, deba mantener una forma de vida que involucre la mayor tendencia del deber ser por sobre el ser. Este capítulo, que trata de una crisis evitable, surge a través de la primera pregunta que se hacen todos los chilenos a través de la opinión pública. Que se escuchan los cafés, en restaurantes, en reuniones sociales, que se imparten a través de bromas que han afectado a una institución, y nos duele a todos, que es Carabineros de Chile. A mi juicio, esta crisis sí era evitable, dado que había elementos antecedentes previos que llevaban a establecer de que algo extraño estaba sucediendo al interior de la institución, con algunos recursos fiscales, principalmente dineros. En este capítulo, se señala claramente que la institución tenía un instructivo, un mecanismo de control, donde están señalados todos los ítems de los gastos, de los presupuestos por programa, de los dineros reservados, de los dineros combustibles, de los dineros para rendir cuentas, dineros que pagan impuestos, dineros que no pagan impuestos, etc., etc., etc. Aparece todo. El escalafón de intendencia no se mandaba solo. Siempre ha tenido un jefe. El mando es exclusivo y excluyente de los oficiales de orden y seguridad. Por eso es importante, y le insisto, antes de que se creen una opinión basada en comentarios, lean este libro en el nombre del general, donde aparecen los aspectos previos de esta crisis que a mi juicio era evitable, y nos habríamos evitado el bochornoso incidente de que cada día, a través de este denominado fraude de la intendencia, mal llamado de la intendencia, que va incrementando igual que si fuera el cómputo de una teletón. Qué nada más bochornoso es lo que nos está pasando. Sin embargo, por la inmititud de algunas personas que ahora quieren deslindar responsabilidades en otras, es lo que nosotros deberíamos haber evitado preventivamente. Y estaban todos los mecanismos para hacerlo. Se deterioró el mando y eso es lo que tiene más complicada esta situación. Por eso lo más importante es conocer la verdad a partir de este libro en el nombre del general. ¡Gracias! ¡Gracias!